El primer caso del año en la provincia de Chiriquí relacionado a la presunta tala ilegal de madera registrado en la comunidad conocida como La Mina, esto en el sector de La Pita. Vamos con Mayra Madrid que tiene los detalles vía telefónica. Mayra, cuéntanos más. Gracias, buenas tardes. Compañero, efectivamente se trata del primer decomiso en la provincia de Chiriquí de presunta tala ilegal de madera registrado en la comunidad conocida como La Mina en el sector de La Pita en el corregimiento de Chiriquí en el distrito de David. Trece metros cúbicos de madera han sido decomisados por parte de las autoridades luego de un monitoreo de técnicos de mi ambiente y seguimiento donde se logra el decomiso de esta madera en manos de personas que presuntamente estaban realizando esta actividad de forma ilegal. Vamos a escuchar declaraciones de Crisly Quintero, directora provincial de Mi Ambiente cuando brinda mayores detalles sobre este importante decomiso y el primero de este año en la provincia de Chiriquí. Luego de diferentes operativos que nosotros tenemos aquí en la provincia de Chiriquí el pasado jueves nosotros realizamos una retención de 683 estaca de lo que es la especie de huachapalí y lo que es cedro amargo dando un total de 13.59 metros cúbicos. Esto debido a operaciones que tenemos directamente en el distrito de los diferentes distritos de la provincia de Chiriquí y vamos a seguir realizando estos operativos a nivel de la provincia. ¿Son decomisos que se hacen de personas que hacen tala ilegal? Así mismo es, eso es una presunta tala ilegal, por eso vamos a continuar las investigaciones correspondientes con la parte de asesoría legal, pero sí le solicitamos a todas las personas cuando vean este tipo de actividades en algunas comunidades, en algunos distritos por favor comunicarse al Ministerio de Ambiente. Las autoridades de Mi Ambiente en la provincia de Chiriquí han señalado que se tratan de varios tipos de madera lo que fue decomisado durante este operativo y que ahora se encuentra en fase de investigación por parte de Mi Ambiente a través de la oficina de asesoría legal con el objetivo de deslindar responsabilidades. Sería el primer caso durante el año 2021 en la provincia de Chiriquí de tala ilegal de este recurso forestal. El año pasado se registraron varios decomisos en la provincia de Chiriquí de este tipo de recurso que es aprovechado por las personas de forma ilegal. Compañeros, es el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias y KW Continente. Les informó Mayra Madrid.